Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto, corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, bebé Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolíga La pista es todo climatea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuela Lo que quiero lo tengo Sin perdón y sin permiso Bebé, tú ten cuidado No sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas Cede Yeah Yo de 10 soy un 100 Lo haré demasiado bien Pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Mía Tú me quieres ver de nubas Y a ti debajo mi ombligo Yeah Solo esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Sin de medio ni cura Uh-uh Ese mundo loquito Yeah Yo sé que te gusta Más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Eso va a tu favor Un trozo de cielo Ese es mi sabor Uh-uh Solo esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Mía Sin de medio ni cura Uh-uh Ese mundo loquito Yeah El sexo conmigo es de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tus noches de diablura Soy suavecita como el cachemir Toca esta guitarra bien acierta al traste Intervención divina soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya Solo esta noche eres mía Mía Tú me quieres volver No, 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 no Yo te voy a dar un olvido Solo esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Mía Sin de medio ni cura Uh-uh Somos dos loquitos Yeah Solo esta noche soy tuya Tuya Solo esta noche eres mía Mía Sin de medio ni cura Uh-uh Somos dos loquitos Yeah I see smoke, fire Everybody screaming and running I know they're coming in a second And I lost all my feelings This war keeps raging on May all of the odds Ever be in our favor You know that it is now or never Oh